Mediante la encarnación del Verbo Divino en el seno purísimo de María Santísima Dios por un acto de su infinita misericordia y por su infinita bondad creó los vínculos que lo ataron al género humano y es nuestra Madre del Cielo, nuestra Señora que se convirtió en su Madre pasó también a ser la Madre espiritual de todos los hombres en vista de esto, cuando ella, María Santísima, pide a su Divino Hijo por nosotros es como una madre que intercede junto a un hijo en beneficio de otro hermano es imposible no atenderla por eso mismo los teólogos atribuyen a María Santísima el título de Omnipotencia Suplicante en virtud de sus insondables perfecciones ella siempre es oída por Dios en sus súplicas en favor nuestro y nos obtiene de él pues aquello que por nosotros mismos nunca mereceríamos ¿Cuántos ejemplos prueban esa solicitud incansable de María hacia los hombres? se comprende así la importancia de la intercesión de Nuestra Señora como ella alivia nuestra penosa existencia y llena de júbilo nuestras almas como sería lúgubre la vida de un católico si no fuese por la protección de la Virgen María al contrario como ella es leve, llena de esperanza, de perdón y de afecto materno con la asistencia continua de María la Omnipotencia Suplicante